En este momento se dirigirá a ustedes el Dr. Leonardo Chielo de la Vega para exponer el tema validación de líneas de sacrificio con encefalograma y electrocardiografía. ¿Cómo garantizar el bienestar animal y altos niveles de calidad de carne? Recuerden ir diligenciando los formatos de preguntas que se realizarán a final de la mañana. El Dr. Chielo de la Vega trabajó por muchos años como experto global de seguridad alimentaria, calidad de la carne y bienestar animal en una de las mayores compañías de alimento del mundo, Brasil Foods. Actualmente es miembro del Comité Permanente para el Bienestar Animal de la Asociación Brasileña de Proteína Animal, investigador invitado de la University College Dublin y director ejecutivo en F&S Consulting. Buenas tardes, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación a Juan, a Francisco, a Santiago. Para mí es un gusto muy grande regresar a esta casa, donde me siento muy bien y muy confortable con todos los colegas acá. Para mí es muy importante también hablar acerca del tema del bienestar animal, porque desde hoy este tema es un tema muy importante para la sustentabilidad de la cadena productiva, para la sustentabilidad de la propia empresa dentro del sistema de producción, visto que la ciencia tiene aportado mucho conocimiento acerca de la ciencia de los animales para nosotros, mostrando que los animales senten dolor, son seres sencientes, capaces de sentir, sufrir, experimentar emociones, sentimientos, en fin. Y nosotros, a partir de este aporte muy grande de informaciones, necesitamos hacer algo. Y hacer algo significa transformar informaciones en acción. Por eso agradezco muchísimo la oportunidad de hablar acerca de mi trabajo por FNS Consulting, que desarrolló una herramienta para garantizar el bienestar animal para los animales de producción en el momento del abate, de faena. Este es el triángulo FNS que nosotros desarrollamos. El triángulo FNS tiene como objetivo alcanzar el corazón del problema de faena, que es producir con eficiencia, con calidad, y también con bienestar animal. Para eso nosotros desarrollamos una metodología que integra la legislación, la customización y la validación de los padrones eléctricos, no solo eléctricos, sino de aturdimiento como un todo, para garantizar el bienestar animal y la calidad de la carne. El primer punto es respetar la legislación. FNS Consulting es una empresa de consultoría que trabaja dentro de los principios legales. Nosotros atendemos integralmente todas las legislaciones de los mercados donde actuamos. Nuestra actuación es una actuación global. Nosotros tenemos trabajos en Europa, en Brasil, en América Latina, estamos abriendo mercado en Chile. Y la legislación es el primer paso, el paso más importante para que nosotros consigamos trabajar dentro de la legalidad y dentro de la responsabilidad legal que este proceso demanda. Entonces, los regulamientos, las directivas, las orientaciones de la OIE son muy importantes para nosotros, para que consigamos atender el punto central. Después de atender la legislación, nosotros hacemos la customización de la legislación de la mejor forma posible. Por ejemplo, después vamos a hablar un poquito más sobre la legislación europea que establece los padrones eléctricos de aturdimiento para pollos, para frangos, para pavos, para cerdos. Y hay un range muy grande de aplicación y la customización establece cuál punto es el mejor punto para atender la calidad, la legislación y el bienestar animal. Entonces, la categoría animal, la sanidad de los animales, las instalaciones, son informaciones muy importantes para nosotros definirnos qué tipo de ajuste es necesario para atender el bienestar animal y la calidad. Otro punto es la validación. Acá está el grande punto de innovación de trabajo de FNAS Consulting. ¿Por qué? Porque, hasta entonces, la mejor forma de asegurar que los animales no están sufriendo es una avaliación de signos clínicos. Los signos clínicos son importantes, pero no son lo más relevantes para determinar si un padrón de aturdimiento está bien o no. Nosotros precisamos entender y comprender cómo están los sinales cerebrales de los animales en su intimidad. Y, en este sentido, nosotros desarrollamos una técnica que garante esta evaluación, que se soma a los sinales clínicos, y entonces se garantiza el bienestar a través de una validación científica. Bueno, vamos a hablar sobre los triángulos. Acá está la legislación europea, 1099, que hablé para usted. Acá comenzó nuestro gran trabajo de desarrollo, de desarrollo de esta metodología. ¿Por qué? Porque cuando nosotros aplicamos la legislación en la práctica, nos observamos que hay un prejuicio muy grande de calidad, especialmente en los cortes más nobres, en los pechos, la pechuga. Cerca de 25% a más de daños en los músculos del pecho ocurren cuando nosotros aplicamos el regulamiento sin ningún tipo de control. ¿Por qué eso? Porque cuando nosotros mergulhamos una ave en una agua electrificada, todos los músculos del animal se contraen al mismo tiempo y se rompen los vasos sanguíneos, las articulaciones, y eso causa inúmeras lesiones como aquellas que ustedes vieron antes. Entonces, por ejemplo, para ustedes tener una idea, cuando yo hago este movimiento, este músculo acá se contrae y este músculo acá relaxa. Cuando yo hago este movimiento, este músculo se relaxa y este se contrae. Entonces, el empujo no es diferente. Los músculos están proyectados, las articulaciones están proyectadas para trabajar de forma alternada. Y cuando nosotros aplicamos una carga eléctrica muy grande en estos animales, estos músculos se contraen todos todos al mismo tiempo y esta articulación que está proyectada para trabajar de forma alternada, trabaja al mismo tiempo y se rompe. Para eso, nosotros pasamos entonces a estudiar el comportamiento de la corriente dentro del cerebro de los animales. ¿Para qué? Para retirar la energía destructiva del sistema, garantizando únicamente y exclusivamente la energía necesaria para aturdir los animales sin perjudicar la calidad. Sin perjudicar la calidad de la carne. Entonces, desarrollamos acá una neurocirurgia, digamos así, donde implantamos electrodos en esta región de la espalda del pocho. Estos pochos son pochos muertos, recientemente muertos porque es una intervención muy agresiva. Entonces, no se puede hacer con animales vivos. El punto de incisión es un punto mediano a la espalda. ¿Por qué? Porque después nosotros mergulhamos la cabeza del cuelo y la cabeza del animal en la agua y si la agua entra por la herida cirúrgica, la leitura es contaminada, digamos así. Entonces, nosotros teníamos que isolar la cabeza del pocho dentro de la agua para que el agua no entrase por dentro de la piel y por los electrodos, llevando más energía o más corriente que aquella que normalmente los pochos reciben en las plantas de faena. Entonces, yo desarrollé esta metodología que hizo básicamente introducir dos electrodos en el cerebro del pocho, un más craneal, un más caldal. Validamos esta metodología con el rayo X. La metodología consiste en pasar los hilos por el subcutáneo hasta el punto de forma occipital. En occipital, los electrodos son colocados dentro del cerebro, en posiciones distantes, para que consiga captar el diferencial potencial entre uno y otro. Y, por tanto, un electrodo está craneal y otro caldal, en el cerebro de los animales. Acá, mis amigos, tenemos una gran información, porque hasta entonces, nosotros no había informaciones o publicaciones acerca de cuánto de corriente llegaba, 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 dentro del cerebro de los pollos. No se sabía si aplicaba un padrón eléctrico y se medía los signos cerebrales a partir de la electrocefalografía, pero no se sabía precisamente cuánto de carga que estaba siendo colocada en el agua llegaba en la parte más íntima del cerebro. Entonces, pasamos a monitorar la tensión que llegaba que llegaba en el cerebro de las aves, submetidas a diversos padrones. Diversos padrones, inclusive los padrones de la regulamentación de S99, que son los que más nos interesan. Nosotros queríamos entender cómo que la corriente, submetida a diversos tipos de frecuencia, aturdían los animales, hacían con que los neurones se despolarizasen a punto de que el animal no consiga interpretar los señales, los sentidos que captan de su medio en el momento de su aturdimiento. Tendo esta información, a partir de la leitura de los electrodos que estaban dentro del cerebro, nosotros medimos la impedancia del cerebro de la ave. Acá es una disección, donde yo mantuve todas las ligaciones de los tecidos moles de abajo del cerebro, o sea, del tronco, de sus ligaciones con el cráneo. Medimos la resistencia, pero no solamente la resistencia, más la impedancia también, su relación con resistencia y todas estas otras capacitancias, todos estos otros elementos que para nosotros en este momento era muy importante conocer. Y a partir de esto, compreendiendo cómo se comportaba todo este range de frecuencia, de corriente, de tipo de onda, de tipo de corriente, que se alternada, se continúa, de percentual de duty cycle, duty cycle es un tren de pulso, el percentual en que la corriente está ligada en su tiempo de frecuencia, en su tiempo de repetición. Compreendiendo todo eso, nosotros desarrollamos una metodología, una metodología para atender los padrones eléctricos de este requisito, sin comprometer la calidad de las calles, sin comprometer la calidad de la carne. ¿Y cómo hacemos? La legislación establece tres requisitos fundamentales, que son la frecuencia, la corriente y el tiempo de mergullo, el tiempo de exposición a la corriente, que son cuatro segundos. Entretanto, la legislación no fixa los demás padrones eléctricos que son muy importantes para la calidad y también son muy importantes para el bienestar de los animales. Como, por ejemplo, ya dice a ustedes, duty cycle, tipo de onda, tipo de frecuencia, en fin, todos los otros elementos eléctricos son muy importantes, tanto cuanto estos, no están fixados, por tanto, nosotros nos dedicamos a estudiar el comportamiento de todas las variaciones posibles dentro de cada categoría animal que hablé para ustedes ayer, dentro de cada especificidad de sanidad, un paréntesis, por ejemplo, un lote con mucha micotoxina, ustedes saben que micotoxina es una enfermedad que fragiliza los vasos sanguíneos, entonces, hay un protocolo de aturdimiento para este tipo de lote, atendiendo el regulamiento, pero ocupando al máximo el rompimiento de estos vasos. Y así, entonces, dedicamos a comprender cómo todos los otros parámetros eléctricos o elementos eléctricos son importantes y su correlación con la calidad y con el bienestar animal. Esta metodología fue desarrollada por tres o cuatro años, la última vez que estuve acá hablé un poquito sobre eso porque estaba desarrollando la forma de comprensión, la forma de entendimiento de cómo hacer esto todo, y hoy estoy viviendo en Europa, viviendo en Europa, trabajando con esta metodología, comercializando esta metodología, llevando esta metodología para las empresas que necesitan atender el regulamiento con bienestar animal, por obvio, y con calidad de carne. Estos son resultados que obtivemos en un instituto de pesquisa italiano, Wiesler, Instituto de Pesquisa Zoprofiláctico de la Lombardía, acá nosotros encontramos en la pechuga 98% de pechos sin ningún tipo de hematoma, sin ningún tipo de lesión, los 2% que presentaron lesiones son lesiones menores de 1.5 centímetros, son lesiones muy pequeñas. Aquí también una otra demostración. Este corte que es un corte muy nobre, que es Wiener Filet, donde está el principal problema de aturdimiento eléctrico para las empresas, porque en la parte de inserción de Wiener Filet hay muchos hematomas cuando la insensibilización no es controlada. Y lo que nos conseguimos demostrar en Italia es que es posible llegar al 94% de cortes sin ningún tipo de hematoma, como están estos acá. Esto es un avanso muy grande para la industria, que hasta entonces tenía como opción cambiar los sistemas para los sistemas de gas que son muy más caros, mucho más caros que los sistemas eléctricos, porque necesitan cambiar casi todas las instalaciones de llegada hasta el sangrado. Son sistemas de manutención muy caros porque es necesario comprar gas el tiempo entero y gas CO2 es más caro que energía eléctrica, por ejemplo. y también no se tiene una certeza muy grande o una precisión muy grande acerca del bienestar animal del gas cuando se usa dióxido de carbono porque los animales durante un periodo de insensibilización los animales pasan por un tiempo muy grande de excitación y un periodo muy grande de angustia de sufrimiento porque el CO2 es un gas muy irritante un gas muy ácido los animales como todos nosotros que somos animales de respiración que necesitamos de oxígeno que cambiamos CO2 por oxígeno tenemos en nuestro cuerpo receptores para CO2 entonces CO2 es muy irritante para todos nosotros inclusive para los animales y algunas especies posuen receptores en su traquea o que les confere una característica más sensible para este tipo de aturdimiento el sistema eléctrico también apresenta muchos problemas para bienestar animal pero no hay una decisión científica hablando seguramente cuál sistema es mejor para bienestar en cuanto esto no se da esta es una alternativa muy buena para que las empresas no cambien sus sistemas para alguna cosa que de facto no está muy segura sobre la calidad del bienestar animal en momento de faena aquí otro punto esta inserción 94% de esta inserción sin ningún tipo de efecto como está acá claro que para nosotros llegarmos a un punto de este nosotros tenemos que hacer mucho más cosas do que simplemente customizar los padrones eléctricos ajustar los padrones pendura una instalación que no perjudique o que no lesione a los animales durante su pendura o durante su transporte hasta el punto de aturdimiento pero después nos vamos a hablar un poquito más con más detalles sobre todos estos puntos que también son muy importantes para nosotros llegarmos en esta calidad pero el factor relevante es que nosotros conseguimos entonces a través de la customización con base en estos conocimientos acumulados y a través de la utilización de electrocefalografía llegar al punto de equilibrio el punto de balanza entre calidad y bienestar animal bueno ahora nosotros entramos en la tercera parte el tercero triángulo que es la validación hablamos sobre la importancia de cumplir la legislación la importancia de conocer las variables que importan para atender la legislación sin comprometer la calidad de la carne y ahora el tercero punto que es la validación acá muda todo mis amigos muda todo porque hasta entonces la mejor forma una vez más que nosotros teníamos de medir el sufrimiento o no de los animales era través de signos clínicos pasa que esta metodología es una metodología muy imprecisa muy muy imprecisa ¿por qué? porque parte de una base personal donde yo julgo algo que yo vi algo que miré entonces por ejemplo yo y Víctor estamos acá un lado del otro mirando el aturdimiento Víctor analiza algunos signos clínicos yo también para Víctor hay una conclusión para mí hay otra porque no es preciso es subjetivo otro punto y es una característica humana otro punto importante es que los signos clínicos no se repiten con tanta frecuencia con sus amplitudes especificidades en todos los animales de la misma población algunos expresan más otros menos otros no expresan otro punto es que por ejemplo animales electrocontidos no expresan signos clínicos y la conclusión puede ser el animal está bien pero no está electrocontido no consegue hacer las movimentaciones de fuga de tentativa de salir del gancho porque está electrocontido y otro punto de esto todo es que buena parte de las personas que hacen este monitoreo a partir de signos clínicos son personas que no tienen formación en las ciencias animales no son zootequinistas no son veterinarios son personas que reciben un entrenamiento para identificar algunos signos clínicos que no hay una base muy científica muy académica por atrás para sustentar la decisión de la persona de ser está ok no está ok entonces el conjunto de la evaluación con base en los signos clínicos es un conjunto importante pero no es lo mejor lo mejor es nosotros llegar a la planta establecer un padrón eléctrico y validarlo científicamente por eso yo trae un conceito de validación de códex alimentario que es un conceito de validación para higiene y seguridad de los alimentos no hay acá mezcla de conteúdo de informaciones pero hay compartiliamentos de conceptos entonces lo que nosotros hicimos fue trazer de conocimiento de ciencia de los alimentos informaciones importantes o relevantes para serem utilizadas en beneficio das ferramentas de bienestar animal entonces pasamos a utilizar el conceito de validación porque validación es la prueba científica que yo produzo para decir con mucha seguranza que aquel proceso para aquel tipo de categoría animal para aquellos animales sobre determinada customización de padrones eléctricos está ok y yo hago eso con una amostrage estatística a punto de extrapolar para los otros animales de la misma población con eso Francisco hablamos a respecto de eso dentro de la cuba hay diferentes resistencias dos animales algunos reciben más corriente otros reciben menos corriente hay formas de reducir este riesgo haciendo una análisis estatística con ser folografía desde que lo mostré sea aleatorio entonces lo que nosotros hacemos es eso colectamos aleatoriamente sin escoger la amostra aleatoriamente nosotros escolhemos un número significativo un n significativo analizamos el cerebro de las aves antes y después y conseguimos extrapolar para toda la población si este padrón está ok y seguro para el aturdimiento entonces validación significa submeter el proceso a prueba donde solo hay dos resultados aproba o reproba no hay un tercero más o menos en sinais clínicos si ajusta un poco más un poco más allí pero acá no hay o el animal está aturdido o no está aturdido o el sistema es capaz de aturdir o no es capaz de aturdir esta es la importancia de la validación con eso sabiendo de eso utilizando de ese conceito sabiendo de eso y sabiendo también que para estos sistemas que son sistemas más comunes en Brasil en Colombia en buena parte del mundo que el sistema de aturdimiento en Cuba o en tanque de inmersión lo indicador más importante es de inconsciencia es la epilepsia generalizada lo trazo epileptiforme generalizado medido en OEG entonces sabiendo que el mejor indicador de la inconsciencia es la epilepsia y sabiendo que OEG es la mejor forma de mensurar si hay epilepsia o no nosotros desarrollamos un equipo para atender el regulamento del 99 en su descripción de padrones técnicos donde la ley habla que el buen aturdimiento es aquel que produce una epilepsia generalizada medida no EG o una parada cardíaca y entonces desarrollamos un equipo capaz de hacer todo este trabajo toda esta evaluación dentro de la planta de faena los equipos que los colegas pesquisadores investigadores utilizan en las universidades en las institutos de pesquisa son equipos de medicina humana que son projetados para trabajar en hospitales trabajar en laboratorios por tanto no hay ruidos de frecuencias de radio de frecuencias de motores contaminando el ambiente de exames como los hospitales por ejemplo o como los laboratorios por eso que estos equipos no conseguen trabajar dentro de las plantas de faena entonces desarrollamos un equipo muy portátil muy pequeño con la capacidad de filtrar todos los ruidos del ambiente de fábrica producidos por los motores por los radios por la red eléctrica que son muchos capaz de isolar solamente los signos clínicos perdón los signos cerebrales de las aves que son muy pequeños son muy muy pequeños y trabajan dentro de una banda de frecuencia muy precisa de 0 a 30 hertz más o menos que también es una información muy relevante para nosotros analizar después vamos a hablar un poquito acerca de esto también y otro punto que desarrollamos en este equipo es que la ligación dos electrodos con el procesador hay hilos pero la ligación del procesador con la computadora no hay hilos es wireless es wireless entonces esto da una movilidad muy grande para nosotros trabajar con este equipo en todos los ambientes de fabricación o a campo por ejemplo yo quiero medir el estrés de los bovinos durante el embarque yo pongo los electrodos en bovino fixo el equipo en lo animal sigo mediendo su comportamiento cerebral a lo embarque transporte desembarque descanso faena en fin es posible hacer todas estas medidas con este equipo publicamos esta herramienta en un periódico muy relevante para tecnologías en ciencias rurales eso nos dio una credibilidad muy grande y pasamos a hacer entonces las validaciones que tanto nos interesa no no sólo para evaluar la epilepsia como para evaluar la frecuencia cardíaca la parada cardíaca la fibrilación que es muy importante en especial para los abates religiosos un paréntesis aquí es importante hablar sobre abate religioso también porque abate religioso no produce bienestar porque las autoridades religiosas en su gran parte no le gustan trabajar con voltajes tensiones muy altas que son tensiones necesarias para causar aturdimiento entonces trabajan con tensiones muy bajas lo que no aturde los animales en un nivel satisfactorio eso porque lo más importante en el sacrificio religioso es que los animales tengan que continuar con su corazón batiendo en el punto de sangría sangría de sangría sangrado sangrado el punto de sangrado en el punto de sangrado los animales tienen que tener sus batimientos cardíacos fisiológicos normales porque la forma de muerte tiene que ser por sangrado no por aturdimiento pasa aquí con esta forma de evaluación de frecuencia cardíaca de presencia de fibrilación causada por el sistema de aturdimiento es posible comprobar para la autoridad religiosa que una corrente más grande para causar aturdimiento es posible es posible mantener los animales en vida con su corazón batiendo normalmente hasta que murgan por choque hipovolémico entonces esta evaluación con electrocardiografía también es muy importante para este otro viés dentro de la industria de faena acá tenemos dos equipos un R y otro SG este es un animal que está siendo monitorado para sus signos cerebrales sus sinales cerebrales y sus sinales cardíacos así nosotros conseguimos identificar cuán profunda es la insensibilidad cuán duradoura es la insensibilidad y conseguimos también determinar el punto ideal de sangrado por ejemplo si la epilepsia que yo generé en los animales dura 40 segundos por ejemplo el punto de sangrado debe estar antes del final de la epilepsia porque durante a lo largo de la epilepsia el animal está inconsciente entonces yo tengo que hacer un reposicionamiento del punto de sangrado para que el choque hipovolémico se sume a epilepsia y eso hace con que el riesgo de el animal retornar a su conciencia es muy bajo esta es una otra vantaja en comprender cómo el sistema cómo aquellos animales se comportan dentro de aquellas instalaciones sobre aquel determinado padrón de aturdimiento y comprender también en qué condiciones los animales van morir saber en qué condiciones y en cuánto tiempo van morir para que nosotros consigamos manejar las instalaciones y ajustar los discos de sangría los sangradores para que no haya chance de los animales retornar a su conciencia ¿cierto? Bueno aquí un ejemplo de epilepsia los finales antes de aturdimiento y após el aturdimiento este gráfico generado a través de una metodología llamada transformada rápida de Fourier que nos da el comportamiento de disparos neuronales en lo tiempo acá nos tenemos una fase de spikes donde los neurones trabajan de forma síncrona descoordenadamente o sea no trabajan en su frecuencia normal están todos bagunzados están todos muy excitados y enseguida nosotros tenemos un periodo de quiescencia pos equitado un silencio neural donde los neurones se reducen sus actividades para una banda muy más baja que la fase anterior aturdido este conjunto de observación nos permite decir si hay o no epilepsia acá abajo un animal que fue medido antes del punto de aturdimiento y após el punto de aturdimiento y no hay diferencia entre los signos antes y los signos después si este animal se quedó electrocontido após este padrón eléctrico es posible que alguien analizando los signos clínicos tenga dicho está bien aturdido no hay vocalización no hay tentativa de salir del gancho no hay batimiento coordenado de alas está bien pero cuando nosotros miramos el cerebro del animal estamos viendo mirando que el animal está en sufrimiento pero quieto contido electrocontido pero en sufrimiento no sé si consciente pero los cerebros nos indican que hay una actividad normal capaz de captar entender lo medio captar la información y procesarla o sistema que está desligado el sistema de retorno que manda la respuesta muscular motora realizar el reflexo de protección salir semejer fugir eso está inmovilizado pero la capacidad de interpretar está muy activa entonces esta es la importancia de la validación dentro del sistema de Cuba acá una otra forma de evaluar los signos cerebrales esta forma es una forma complementar la bibliografía que los papers traen normalmente porque acá nosotros no medimos la cantidad de disparos en el tiempo nosotros medimos la actividad de potencia neuronal dentro de las bandas de frecuencia que más nos interesa entonces por ejemplo acá dentro de la frecuencia de 0 a 30 hertz nos tenemos un nivel de potencia que significa el número de neurones disparando dentro de la frecuencia y acá después otro nivel de potencia muy reducido o sea los signos cerebrales fueron reducidos fueron deprimidos una parte del cerebro que coordena lo son profundo lo coma o algo así es una otra forma de evaluar si los animales están conscientes o inconscientes por fin para garantizar en la planta que los animales están bien atordidos garantizando así lo bienestar de ellos los signos clínicos son importantes para complementar la validación es como un PCC en un RASAP donde yo tengo un punto crítico de control y el límite crítico de control es validado científicamente pero los monitoreos las verificaciones son hechas con otros criterios de evaluación como los señales clínicos una vez validado un padrón eléctrico para una planta específica los signos clínicos son importantes para verificar o monitorar si todo está sobre control pero solamente los signos clínicos no son suficientes para determinar si el sistema está bien o no pero son importantes para el día a día es imposible para nosotros todo día llegar a la planta y hacer una avaliación de 30 animales con electroencefalografía para saber no para eso nosotros usamos la estatística y los signos clínicos son importantes pero realizados por personas entrenadas y con un peso menor un peso de monitoreo o verificación otras prácticas muy importantes para que todo sistema funcione muy bien la pendura tiene que ser una pendura muy asertiva muy correcta las patas los pies de las aves tienen que tener un contacto muy firme muy íntimo con los ganchos pero no violento no a punto de que los machuque porque la corriente va a pasar por ese contacto pata gancho y nosotros queremos que la corriente pase y aturda los animales de forma suficiente aquí hablamos sobre la violencia de poner los animales encolgados con mucha firmeza pero no violencia no fuerza excesiva hay un otro punto muy importante que son los aumentos de la resistencia en los puntos de pasaje de corriente donde es importante tener muy limpios los ganchos y las patas bien penduradas humedificar los ganchos es importante también para facilitar el contacto del gancho en la cuba es importante que el parapecho entre prácticamente dentro del tanque porque la ave no puede bater o hacer movimientos de alas antes de entrar por causa del prechoque si el animal voar sobre la cuba no se tiene el tiempo necesario para aturdimiento la rampa el electrificada para que cuando la agua eletrificada la rampa eléctricamente isolada para que cuando agua eletrificada escurra por cima no cause el perchoque tiene que escorrer por bajo electrón eléctrodos muy bien distribuidos a lo ancho y a lo largo de la cuba para una armonización de corriente hay formas también de monitorar la calidad de la cuba acá hay un equipo que mede los contatos de los ganchos en los guías mostrando que la cuba está malo es necesario corregir los contatos aquí mostrando que el eletrodo está muy distante muy lejos de entrada y acá un ejemplo de un tanque muy bien ajustado donde la corriente de 120 está desde el inicio hasta el fin del periodo de cuba este equipamiento también demuestra la corriente la frecuencia de atesaico el tipo de corriente de frecuencia el tiempo de exposición eso son informaciones muy importantes para nosotros gerenciar el buen aturdimiento la sangría hablamos también es un punto fundamental es un punto fundamental para aturdimiento porque se complementa al proceso de insensibilización animales bien aturdidos tienen sus presiones arteriales abarradas y eso les causa un choque hipovolémico cuando se soma al aturdimiento garante una insensibilización duradoura y profunda muchas gracias acá mi inspiración yo creo que la inspiración oxigena el sangre oxigena las ideas y faz con que todos nosotros pasemos a pensar soluciones para problemas que están allá por tanto la inspiración es algo fundamental para nosotros que estamos trabajando con bienestar animal que es una ciencia muy nueva y entonces mi homenaje a mi inspiración que es doctora Tempo Grande muchas gracias